Carlos Marín, alma de Ildivo, fallecía el pasado 19 de diciembre en un hospital de Manchester a causa de las complicaciones derivadas de COVID y con él, una parte de Geraldine La Rosa, el amor de su vida y con quien tras darse una segunda oportunidad durante el confinamiento, planeaba volver a casarse. Cuatro meses después de esta durísima pérdida y reconociendo que todavía le duele demasiado hablar de Carlos, la cantante ha reaparecido en la inauguración de una tienda en la capital y nos ha contado que es lo que más recuerda del gran amor de su vida. Su carisma para mí, Carlos, era toda la alegría. Él se reía mucho, era muy alegre, era muy gracioso y era una persona muy buena, muy bondadoso. Muy unida la familia de Carlos, con quien tiene un contacto constante, Geraldine Desvela, que sin embargo no tiene relación con los miembros de Ildivo. Pero ellos hacen su camino y yo haré el mío y bueno. Pero no hay mala relación como se publicó ni nada. No, 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 no. Bueno, no hay relación. No hay relación. Sorprendida de que los compañeros de Carlos le sustituyesen tan rápido tras su fallecimiento, la artista asegura que no conoce a la nueva voz de Ildivo.